Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal Norma? De invierno veo. Sí, porque está lloviendo, ahí hace frío y está nevando en el norte del país. Ah, entonces ya no se entiende. Y la nieve tiene una cota de los mil metros y estamos cerca, ¿no? Claro, si las luces aquí no influyen, ¿no? Porque la nieve del norte influye más, ¿sí? Pero no me lo voy a sacar. No, está bien, está bien, es un hildo rojo. Escribí un cuento. ¡Qué suerte! ¡Qué bien! ¡Qué trabajadora, qué trabajadora, tan disciplinada! Toda la noche estuve. Hay que decir que está muy bien, muy bien. La verdad es que no estuve toda la noche. Porque es una costumbre ya, la noche durante la semana no... Pero la noche del sábado tiene un encanto. Es mejor que los sábados de mi juventud, donde iba a bailar y esas cosas, ¿no? Que pasan los sábados en una gran ciudad. Pero ahora estoy capturada los sábados. Hago un... Ya le has pillado el goce. Sí, sí. Con la escritura, ¿no? Qué genial, ¿no? Toda la semana me la pasa... Entonces, pensando, 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 preparándolo... Sí, pero un pensamiento que inconsciente también. Bueno, te voy a contar. Este se llama Un paréntesis. Fue al bajar del avión que entraron las noticias. Las imágenes eran terribles. Una guerra en Latinoamérica que era imposible de pensar. No en la posibilidad de una guerra, que ya las tuvo, sino en la repetición de maniobras de actuar que ya parecen catalogadas, como antiguas recetas, para repetir los mismos pasos a dar en sus acciones para reprimir. Es la historia del múltiple choice. A tal pregunta corresponde tal respuesta. Y en esa exactitud se jugaba tu destino. ¿Aprobado o reprobado? Pero parece que las cosas no se quedan allí, entre un sí o un no, porque hay algo más allá que no se dijo, ya que la historia vuelve a repetirse, y esto no es ninguna banalidad. Me impresiona volver a encontrar en la historia las torturas, la quema de las brujas, los robos, los crímenes, todas las diferentes formas de morir y de matar, como si el tiempo, haciendo relatos, nos quisiera mostrar una vez más qué es lo que se va y qué es lo que se queda. Se trata de pertenecer a algún lugar en este mundo. No solo llegar, sino también escuchar los gritos que la humanidad está haciéndome llegar a través de las noticias desalentadoras, donde la muerte parece ganarle otra vez a la vida, y todo queda en una nebulosa sin sentido, sin que ninguna luz alumbre las calles de una ciudad que de lejos vuelve hacia mí, por la cercanía de repeticiones vividas cuando estaba en ese otro mundo, el mundo que me hace preguntar, ¿qué haría yo en un mundo sin rostro? En que el ser dura solo un instante, y en el que cada instante vierte en el vacío la ignorancia que encubre ese famoso deseo de matar, esa muerte que me transforma en solo un discurrir de la arena que resbala entre las dunas y el cielo enturbiado por las nubes que se ennegrecen antes de la tormenta, y ahora llueve sobre mi vida, sobre esta vida mía que me persigue y huye hacia todos los inicios, ahí cuando nada existía y yo no era, es decir, hacia mi fin. Ver morir como tantas veces en el hospital era presenciar la lucha entre la vida y la muerte, y eso era lo habitual, pero no ver morir de guerra como en este momento, donde la historia de la dominación de los pueblos vuelve a repetirse como en el comienzo de la colonización, esta vez un Cristo desclavado de la cruz, distorsionado, usado como una mentira para llegar a un mundo silenciado donde mueren los murmullos y con ellos mueren también la historia de los pueblos silenciados en un evangelio mal interpretado. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué haría yo mirando entre los cuerpos mutilados tratando de buscar a otro que como yo estuviese dando vueltas lejos de los vivos, sobreviviendo sin sentido, sin entender este momento de la humanidad que sólo tiende al exterminio y a la mutilación, una moderna mutilación que los condera a la ceguera de por vida, ciegos, para no ver el camino por el que andar defendiendo las ideas de libertad, de un poder conseguido a través de los siglos, mientras los ojos, turbados, muy abiertos, son vaciados a tiros, dejando un blanco aún no desnudo de ese valor del grito que no le tiene miedo a nada. Corriendo hacia el socorro, hacia el amor que de pronto huyó hacia un espacio convulso, sin voz entre las voces que llenas de lamentos y delirios mueren en el silencio de estos días de tiempos muertos, de las punzadas lacerantes en pleno corazón, esperando toda la gracia tardía de una lluvia que disuelva la lucha de poderes secretos de los que quieren el robo de las tierras, de esa riqueza ancestral, llevados por una ambición o más bien una envidia por no tener otra bandera entumecida en alguna empalizada hacia un sangriento oeste ahogado ahora entre las luces y las sombras de un gran coágulo de ida clavado a la altura del altiplano estrangulado por una argolla del viento que muerde como los perros muerden al que los castiga. Y ahora, bajo del avión y estoy aquí en una tierra extraña queriendo estar allí en medio de las balas y los gritos rodando sobre mis pies en ruinas hacia los lagos y los cerros lejos de la otra orilla viendo a unos pobres diablos que traen sus diabladas de colores y el mundo abriéndose hacia el sur a través de un disfraz hasta las montañas con la mente abolida por una ráfaga de terror entre gritos y silbidos buscando lo que solo será un desamparo. ¿Cómo pensar ahora en Londres y en los amigos que me esperan si estoy desesperado ardiendo como arden las montañas antes del anochecer? Mientras miro el último reflejo de mi imagen que me invita a dar la media vuelta y dirigir mis pasos hacia las viejas luces de esta ciudad tan lejos tan lejana donde tampoco encontraré ese volver de noche a casa encender apagar ver la noche pegada al rostro al cristal de la ventana la vida cotidiana últimas veces de un atardecer últimas veces de un decir últimas veces de no saber disimular un batir de palabras gastadas una vez más en el corazón amor amor el golpe de un émbolo antiquísimo moliendo el suelo inalterable de las palabras una vez más aterrado de no amar o de amar pero no a ti o de ser amado y no por ti de saber no saber disimular Juan por favor tú que sabes del dibujo fija estos garabatos de mi escritura en tu paleta nunca se sabe si esto puede ser el final o este encuentro será un paraíso que se reflejará en el globo de tus ojos que aún miran desorbitado la matanza del vómito gris de las cloacas y es la bandera la bandera de la carne que sangra empapando un cielo desgarrado el rostro el rostro va deshaciéndose tímidamente ya es demasiado tarde para notar el cielo que se vuelve rojo en este atardecer cansado de la muerte y de los ejércitos armados batiéndose sobre la tempestad de los emblemas de modo que ya no hay sol yo prefiriendo quedarme a solas con mis pensamientos y este sudario con el que quisiera cubrir todos los rostros desencajados y un bulto muerto ya bultos iguales donde cada uno es diferente en cada uno la ausencia de amor es diferente y en cada uno la ausencia de amor es la misma muy bien y ahí termine vamos vamos muy bien sí felicitaciones muchas gracias que recorrido muchas gracias baja del avión baja del avión es Mauricio que está escribiendo es Mauricio el escritor el que escribe baja del avión y modo avión y vienen los mensajes ¿no? y ahí se entera de todo esto y no puede continuar se queda ahí ¿no? no tiene que escribir no tiene que escribir tiene que escribir muy bien y le pide a Juan ¿no? a ver si puede poner Juan es el que pinta sí que le dice por favor eso que escribí ponlo en pintura eso le dice también ¿no? también ¿te acuerdas? ¿te acuerdas del cuadro del cuadro que pintó Alonso cuando fue la masacre en Argentina ¿no? que pintó como si fuese un frigorífico con los ganchos y los cadáveres de la vaca colgados bueno no sé es famoso le dieron un premio ahí pero fue la matanza ¿no? el representar la matanza y también Guernica ¿no? es decir que bueno que los pintores también tienen una necesidad de jugarse en eso están muy comprometidos pero después hay mensajes y mensajes ¿no? bueno cada uno está comprometido en lo social se supone que un pintor siempre viene ¿no? su obra siempre viene acompañada de un discurso para presentar su obra un discurso social ¿no? o para la mujer o para la soledad o para la ¿no? o la historia del hombre o la historia de... sí ¿qué dices? que la pintura también habla ¿no? trae un discurso no lo sé porque muchas veces sí la pintura habla pero que muchas veces por supuesto pero es como o por lo menos bueno nos vamos a alejar de tu cuento que es así muy sorprendente vamos a decir porque dices ¿no? me dices la historia se repite y no es una cosa banal banal sin importancia claro que la historia se repite como que no lo vayamos diciendo como si fuese una banalidad que es importante eso de ver que como claro porque ¿qué trae? ¿no? la repetición ¿qué es lo que trae? trae una diferencia o una modificación pero trae una cosa idéntica que me parece que lo remarco en la última frase del libro ¿no? cuando habla del amor del libro sí, sí no nos precipitemos llegará no, no del amor dicen cada uno la ausencia de amor es diferente ¿no? y en cada uno la ausencia de amor es la misma ¿no? pero bueno también me llama la atención me llamó mucho la atención que esos códigos de guerra empleados ¿no? que ya lo vimos ya lo vimos en otros países ¿no? como atacan y como destruyen y siempre los mismos pasos acerados marcando ¿no? sí, un protocolo un protocolo que van a ir un protocolo de guerra pero eso es interesante porque a mí lo que me pareció es que o ahí que vimos hace un ratito ese texto que enseñaba como los indios estaban organizando que pensé digo que vamos a ver quizás Evo no solamente dio la letra la escritura el habla los derechos a todos los indígenas sino que les dio la educación para poder hacer frente al monstruo porque parecía ahí con las frases que se van a organizar para pararlas ¿no? que ya conocen sus armas que se están organizando y dicen nosotros sabemos cuáles son nuestras armas ustedes no pueden vivir sin nosotros nosotros ya lo sabemos ¿no? como si hubiesen recibido una educación para poder hacer frente a a eso sí seguramente ¿no? una ideología le ha transmitido Evo ¿no? la patria el trabajo de lucha de lucha sí porque no es solamente ¿no? como podríamos pensar ahí bueno quizás va todo junto ¿no? sí porque él fue gremialista ¿no? sindicalista ahí sí sí sindicalista también fue obrero metalúrgico y era ¿no? y este era cocacolero era un indio que siembra y recoge la coca ¿no? sí pero pensé en eso de la formación ¿no? que me pareció que estaban muy bien organizados ahí para responder vamos a ver lo que consiguen porque deben ser mejor formados que los otros los otros tendrán dinero y armas ¿no? sí sí que parece que con eso ya ganan todo pero no lo sé pero no lo sé porque también fueron a una institución en medio de la paz y tomaron el no sé si era un consejo una diputación o no sé lo que era ¿no? un edificio y lo tomaron ¿quién? el pueblo el pueblo el pueblo vino marchando a la paz ¿no? y además es interesante porque cuando ves las imágenes no es una cosa de los hombres no es que ves que son los hombres que están en la calle para defender la familia o no sé qué no, no es todo todos las mujeres bueno todas las mujeres la fuerza que tienen con sus colleras de colores y ahí luchando y la fuerza que tienen es impresionante por eso que me parece así muy bueno que utilices ahí esa esa fuerza social que estamos viendo porque es una fuerza digo que es una fuerza para nosotros para poder escribir eso sí y no puede pasar de inadvertido ¿no? porque la cuestión esa de tiran a la cara eso en Chile ¿no? pero es muy representativo ¿no? es decir no queremos queremos dejarlos ciegos que no vean lo que nosotros estamos haciendo porque están robando vendiendo el país y bueno lo que siempre hacen ¿no? bueno esperemos a ver cómo resolvemos ¿no? una situación que ya es mundial ¿no? que no es solamente Latinoamérica está ahí hacia el oriente medio sí después hay que recordar también Norma es que eso como nosotros los pobres humanos nos gusta la sangre pues también nos dan así todo ese tipo de informaciones que no ah sí porque yo creo que tanto en Chile como en Bolivia debe seguir un ritmo de vida ¿no? tiene que haber lugares donde la vida sigue donde sigue hay una organización de lucha pero sin embargo la multitud ¿no? y además están anunciando un paro de actividades de parar el país la fuerza de trabajo también es una fuerza muy potente porque es la que sostiene un país y ellos no tendrán arma pero tienen la potencia de trabajo que los hace fuerte y poderosos ¿no? te paran el país no hay camiones transportando la verdura ni la carne ni te paran en el país digo que también hay una fuerza ¿eh? la fuerza del trabajador la fuerza de tienen un poder ahí ¿no? sí, sí, sí que sobre todo lo saben y lo van a ir lo están usando pues le digo que la unión la unión ¿no? frente al otro la unión hace la fuerza y lo sabemos pero sin embargo en España no somos capaces de unirnos bueno cuando vinieron los mineros que los filmamos en una película la manifestación de los mineros llegando a a Madrid ¿no? siendo bien recibidos también la unión hizo la fuerza ¿no? ahí se unieron los que vinieron de Bilbao el otro día sí, pero yo creo que es unirse para luchar sí ¿no? porque es unirse para luchar para hacer frente a a una injusticia ¿no? claro bueno esa justicia que esa injusticia que está todo el tiempo digo que me parece que sí unirse así para estar todos juntos ahí que era muy emocionante ahí ver ahí esos mineros ahí con la gente aquí en Madrid con luces y eso pero no he seguido la noticia pero ¿habrán luchado para que ellos? sí mirá cuando vienen los los de la tercera edad en la marcha desde Bilbao desde Bilbao cruzaron toda la península casi media península caminando llegaron a Madrid ¿eh? reclamando esa justicia social ¿eh? para los jubilados el aumento de las pensiones los trajo es como es una injusticia la que mueve al tienen derecho a vivir tenemos derecho a vivir unos con los otros estos del derecho no entienden nada tienen derecho a matar ahora liberaron sin restricciones la ley que dice no vamos a culpar a los ejércitos que matan en esta revuelta es decir vía libre vayan y maten a cualquiera pero bueno es una ideología y otra ideología ¿no? hay una ideología del trabajo me parece y una ideología del robo porque son ladrones vienen a robar y el robo el robo siempre trae aparejado un asesinato porque van juntos en la estructura psíquica robo y asesinato son las dos caras de una misma moneda ¿no? y estos vienen a robar ¿cómo no vienen a robar? tierra litio a Venezuela el petróleo al otro le sacan el cobre al otro le sacan no sé está bien pero también está bien necesitan el litio ¿y por qué no negocian? se pelean porque entró Rusia a comprarle el litio bajo distintas a Bolivia entró Rusia y negociaron ¿y por qué no viene Estados Unidos o los que sean a negociar la compra de una riqueza no negocian no negocian se apropian se apropian y quieren poner ladrones no pero esto se repite imperios ¿no? porque el imperio francés por ejemplo que dominó a una buena parte de África de muchos países de África pues sigue el imperio siguen dominando los países de África y además dicen que reprimen la población de tal manera que no pueden decir nada porque no tienen como Evo 15 años ¿no? o 14 años de una de una sociedad que se fue construyendo no tienen ese tiempo en todo caso de vez en cuando hay uno que se queda así un poco pero enseguida hay golpe de estado se instala el que gobierna con lo francés que va corrompido que va a vender al país a los franceses y los franceses se sirven y deciden todo ahora están construyendo por ejemplo están construyendo puentes carreteras y son los franceses que trabajan ahí que subcontratan el gobierno no tiene nada que decir son los franceses que están ahí bueno me enteré el otro día que la moneda esta la moneda africana la fabrican los franceses en el territorio francés es decir que se aprovechan de todo de todo todo roban pero y entonces y Europa bueno Francia roba pero de golpe de estado en golpe de estado cuando llegó Holanda al poder porque en María había unos que no querían así agacharse delante de Francia y él mandó los militares y en Francia en África en África es normal digo que las injusticias sabes hablamos de América Latina sobre todo por su cultura porque ahí atacan una cultura sí digo porque en África me parece que que también habrá cultura y todo pero en América Latina es sí no lo sé no lo sé son imperios destruidos estaban los mayas estaban el imperio incaico y todas las otras tribus no pero digo la historia vuelve a repetirse porque esto me llevó a la época del descubrimiento de América donde pasó lo mismo mataron a los indígenas los mataron los evangelizaron pero no con este evangelista que ahora viene con la Biblia protestante ¿no? sino que fueron los jesuitas me parece los que con la cruz de Cristo bueno y este hicieron lo mismo bueno pero ahí el indio no estaba preparado el indígena no tenía ni idea al revés se dejaba engañar por el blanco que llegaba se dejaba engañar y se agachaba ¿no? porque no no lo podía pensar tan malo como era pero ahora por eso te digo Evo seguro que los preparó los preparó a los indios él sabe en qué mundo vive lo arrestaron no sé cuántas veces a Evo como diputado como sin ninguna razón ahí él ahora en México no para de hablar hace un montón de entrevistas y donde está contando ahí todas las veces que lo arrestaron y que sin ninguna sin ninguna razón nada sin excusa bueno sin excusa esperemos que bajen las tablas de la ley nuevamente porque la historia vuelve a repetirse ¿no? que vengan las tablas de la ley que no sé lo que quiere decir sí lo que están haciendo viste el escrito que la ley tiene que ir pautando y puede ser que la ley esté en manos de los indígenas porque cuando dicen la tipa que está ahí que es ella la que legalmente es presidenta del país entonces vienen ahí con la ley y la ley es esta y la ley es esta la policía que se ha dividido no puede ser que no cuente algo bien diferente que digamos que los que del golpe de estado repiten así el protocolo siempre lo mismo con la gente formada en los años 70 en Estados Unidos que viene y aplica ahí los mismos ataques pero puede ser que los indios respondan diferente el amor y la guerra vino el amor y desató el silencio que se alejó vagabundeando desnuda forma sin razón balanceándose de pie sobre el barranco vino el amor y alejó los espíritus que querían llevarme a esos pliegues del cielo donde la oscuridad tiene el peso del agua arrastró la locura que se marchó con ellos y las quejas sólo fueron árboles golpeando con sus ramas una tierra llovida mostrando su inclinación al llanto continúa memoria continúa memoria continúa lo veo continúa memoria continúa la vida se contrae como la pupila de un ojo y todo es una fina línea de imágenes en el espacio y el tiempo pierde su arco iris y cae y se levanta para seguir andando los árboles recobraron las hojas perdidas el año pasado mientras yo me movía entre amapolas del campo y el río pasaba y dejaba en la orilla cristales rotos que cortaron las vendas de la juventud dejando al aire viejas heridas que no sangran cicatrices sin nombres olvidarás hojas grises de olivos bajo un cielo lluvioso lluvia lluvia y hasta la guerra escampa polvorientas canciones olores indeseables desilusiones nunca relatadas confesiones al borde de la muerte estatuas rotas miles de libros cañoneados en tierros bajo un fino párpado de tierra la lluvia penetra por las grietas y rueda en medio del estruendo de los años hasta alcanzar una voz inconexa hecha de intermitencias y yo no tengo una canción para aliviar las almas continúa memoria continúa fue en otra ciudad ahora más que nunca es tiempo de limpiar la escarcha ellos que no quisieron vivir más sino a través de órdenes de muerte ellos que no quisieron hablar más que a una moneda degradada no verán la luz de un faro como un Sansón cegado y un viento puro condenado por Grecia y los dejará abandonados sobre un litoral que las mareas no podrán mover en un callado ensayo de sus actos no serán más que el eco de un corto tiro de metralla muy bien bravo bravo muy bien que fuerza y hay otros que se llama tú eres Europa no soy Europa no, ya lo leímos no quiero que la guerra venga no quiero que la guerra venga no quiere no sé de qué manera apareció una señal de miedo era una lluvia pero de sangre y una nube negruzca la sobrevolaba empujando a dos odios dos odios enamorados locos que se fusionaron hasta ser una ardiente masa de explosivos con una velocidad como para romper todos los sueños los espías mandaron cartas imprecisas una mentira más del miedo prisioneros del mal se dieron a su furor y todo fue violencia miro el silencio y veo en los tejados de la ciudad descansar pájaros melancólicos con alas rotas porque el piloto del viento cayó en un cielo de lágrimas donde el dolor se oculta y hay una blanca instincción de los recuerdos caras que no se preguntan por la lluvia o el buen tiempo grandes sabanas de plomo cubriendo los campos y un viento de polvo destruyendo las espigas la balanza deja deja de sostener la libertad que huye y todo se trastorna el alba nunca ha comenzado ni acabado y la labor que debían hacer quedó inconclusa para siempre se pierden las formas de los cuerpos vencidos de cansancio las estrellas dejan de ser miradas una noche más de párpados caídos días de cautiverio de espejos rotos de cúspides caídas la imagen se diluye y el sueño se desnuda en las trincheras privada de sangre y de reflejos las columnas de hombres que marchan sobreviven en las barricadas más secretas de las sombras ¡A tierra! ¡A tierra! y todo caminante se arrastra entre despojos el mundo se desprende de su caballera el espanto deja a los héroes sin sentidos y todos son signos precursores de un incendio animal donde el hombre será el movimiento impreciso de sus llamas la guerra danza entre la audacia y el peligro no sonríe por la hendidura de su boca se escapa un animal ahuyante que sólo goza en los pozos que esperan a los muertos chapó 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 qué bueno qué fuerte qué fuerte muy bien felicitaciones muchas gracias gracias a ti seguimos escribiendo bueno Norma que le toca aquí muy bien muchas gracias por esa escritura comprometida sí sí estoy comprometida estamos acá hay un equipo que también nos acompaña a los cuales les agradezco que estamos ahí todos participando así en la fabricación del próximo libro muy bien muchas gracias hasta el próximo día adiós venga sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 gösterstore 235000 3025 21 301 21 100 21 diye 23 25 25